This time, this time, this time, this time, this time I get a friend, 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 not this time, not this time. Amigos, hoy nos van a acompañar al Zoológico. I want to run away. I want to run away. Anywhere out this place. I want to run away. Just you and I. It's for my YouTube friends. Yes, there are going to be fingers. Yes, we are going to see fingers. Zoológico. Yes, we are going to see fingers. Yes, here. Yes. 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 Vamos a ver allá, a ver qué hay. Vente. A ver qué hay. ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay un tigre? Ha de estar adentro de esa cueva. O adentro de esa... Yo vi que está abajo. Está abajo de nosotros. No se ve, ¿verdad? Ha de estar en su cueva. Está en su baño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amigo. ¿Cómo estás? ¿No sé cómo es la cueva? Sí. ¿Cuál? Bueno, estoy con mi amiga Maritza, pero ella nos invitó. Nos invitó. Sí, con todos ellos. Oh, that's good. Venimos con su escuela. Y vos nos dijeron, vete. Oh, sí. Have fun. ¿Quieres decir hola? Hola. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! ¡Sí! Estaba esperando un bebé. Ya el lunes voy a cumplir los siete meses. Sí. ¡Ah, la familia es genial! Oh, gracias. Sí, es muy divertido. Estoy grabando aquí en el Twitter, hermanito. Lo que es muy divertido. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver dónde nos vemos. Ok, ahí por ahí nos encontramos. Vamos a seguir. Para allá. Sí, sí. Estamos muy divertidos. Donas. ¡Viola, Karol! ¿Qué? 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 My arms are wide Catching fire As the wind blows I know that I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I want to run away I want to run away Anywhere out this place I want to run away Just you and I Amigos, miren los leones Wow Wow Ya todas las mamás con las que venimos en el grupo Y sí somos muchísimas Ya ahorita ya terminamos el recorrido del zoológico Ahora vamos a ver qué comer Cada quien trajo sus snacks y sus lonches Sus comidas para ahorita Los elefantes ¡Qué bonitos! Va pegado a su mamá, yo pienso ¡Wow, mami! ¡Wow, mami! ¡Wow, mami! ¡Wow, mami! ¡Wow, mami! ¡Wow, mami! La mamá con su fe Sabe qué le pasaría Alecito, come papi Está triste porque está lastimado el elefante ¿Verdad, mi amor? No ¡Qué bonito! ¡Woo! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha gente Aquí ya terminamos nuestro recorrido, ya casi nos vamos a casita Nos hace falta, creo que, ver unos cuantos animales Algunos ya los tenían cerrados Y no están en construcción sus lugares Y por eso no nos dejaron verlos Pero vimos la mayoría de todos esos ¿Dónde están todos los demás? Los buitres ¿Los ves? ¡Mira! ¿Ven? ¿Si ven amiguitos? Amigos, ya estamos bien cansados ¿Verdad, mijo? ¡Sí, todos nosotros! ¡Vente allá! ¡Vamos a llegar! Ya estamos bien cansados Estamos buscando la salida para arriba otra vez Dimos toda la vuelta ¡Ahí está, mami! ¿Dónde dijo? ¿Dónde dijo? No, no, no ¡Oh, Dios mío! ¿Y qué me fui a meter? Ya dimos toda la vuelta al zoológico Camina, camina, no te quedes difícil Sí Ese Alexito se distrae mucho ¡Camínalo papi! ¡Ya casi llegamos! ¡Ya casi! ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde comenzamos? A la salida ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Los niños están preocupados que porque piensan que ya nos perdimos es que nos separamos del grupo y ya los encontramos ¿No viste la cueva? ¿Ya? Aquí están los... ¡Mami! ¡Vamos acá! Ahí está otra arriba Les voy a tomar una foto ¡Nos con cuidado! ¡Ay, amigos! Ya estamos bien cansados ¡Es tu mamá! ¿Qué, mi amor? Las manos allá Mira, no agarras la cuerda ¿Cuál es Alexito? ¡Oh! ¡No es difícil, ¿verdad? ¡No! Exacto ¡Mami echarnos a la verdadera mesa! ¡Gracias! ¡Gracias! Put your foot right on there ¡Ya, put your foot right on there! ¡Sí, ahora hold that, money! Defini ¡Suscríbete al canal!